Hola a todos amigos, ¿cómo están? Ay, otra vez estoy hablando así No, no, no Hola a todos, yo soy Vanessa Gómez y bienvenidos a un nuevo video Un nuevo video de retos Sí, volvimos con los retos Porque sé que me piden mucho Y sé que les gusta Pero hoy me atrevo a hacer un nuevo reto Que es cantando trap por la calle Y sí Así nomás es la vida No sé, hoy me animé, creo Estoy aquí, vamos a ver qué pasa Aquí estoy, ya llegué Tengo el espejo porque pues no tengo la pantalla Entonces tengo que ir, ahí me veo, ok Pueden creer que estoy más nerviosa que la otra vez Ahora vamos a ver qué va a salir No, en serio chicos, estoy muy nerviosa No, en serio, estoy muy nerviosa Ay baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la tempera Ay baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura I'm a boss ass bitch, 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 bitch I'm a boss ass bitch Pero ahora tipo el creepy 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 También tenemos cus 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 La gente quiere creepy 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 También me quieren cus 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 Los maleantes quieren creepy 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 Toda la puta quieren cus 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 Creepy 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 Todas las baby quiere Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Que ese cabrón no va a recuperarte El dinero me llueve Las putas a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Háblame en las balas a ti te llueven Te llueven El dinero a mí me llueven La puta a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Y las balas a ti te llueven No sé cómo para todo esto no escucho nada No escucho nada Producido Ay escucho un poco Estoy chequeando los videos y estoy encuadrando bien Pero no me escuché Y yo sé que es una tremenda vergüenza Pero no Vamos a ver qué pasa Creo que van a estar así Después no quieres que te miren Cuando andas por la calle Andas pasando vergüenza Y ahora te vas a chocar un auto Un pantito Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa hacerte ben Y diles, que yo me necesito Que tu pase favorita, que te amo a mano y que eso te quita Quitamos todo lo que necesitas, pa' hacerte venir Y diles, diles Cuando estamos solo, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la boca Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita tu movimiento Bebé, dime que tal si paramos el tiempo y dejamos con la situación Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita tu movimiento Bebé, dime que tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo No quieres saber nada de mí Dime que fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se me voy a perdonar Ahora dice que no me... No, 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 no No, 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 y si me ha visto se supone que en el pasado fue yo, si me acuerdo como lo hacíamos, como en la cama nos matábamos Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme, todas saben en la cama maltratarme, me tienen bien, el sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro baby, siempre me dan lo que quiero chingan cuando yo le digo ninguna me pone un freno, dos son casadas, hay una soltera, la otra me dio suan que si no la llamamos se desespera Salí jodido la última vez que en alguien yo confié, me compré una foría, cupido se la vacíe, no me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor Anoche me acosté con otra, tu sexo sentido no se equivoca, siempre me pillas cuando le miento, no fue intencional baby lo siento Anoche me acosté con otra, desperte en otra cama sin ropa, sexto idiota es lo que te loca, tu sexo sentido no se equivoca Quiero volver a explorar tu cuerpo, ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver, pasértelo como te lo hice ayer Salí jodido la última vez que en alguien yo confié, me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti, sigue tu camino que sin ti me va mejor Espero que les haya gustado el video y si les gustó no se olviden de dejarme un like, también de suscribirse al canal que es gratis Activar la campanita para recibir la notificación de cuando subo video nuevo Este video tiene que llegar a 32 likes para que yo pase otra vez vergüenza Hay ideas, así que 32 likes pido, el video anterior había pedido 50 pero no llego y bueno en fin decidí pasar vergüenza de nuevo Así que valoren eso, valoren Te interrumpo Aquí me encontré con un youtuber de corrientes ¿Qué onda perros? ¿La votara Molina? ¿La votara Molina? Bueno ya saben que pueden compartir el video para que yo les mande saludos en un próximo video Y seguirme en las redes sociales si quieren tengo Facebook, Twitter e Instagram como arroba Vanessa Dómez Ok Ahora si nos vemos en un próximo video ¡Chau! Chau